Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov y en este caso nos encontramos en un video distinto, distinto porque encontré un canal, que lo voy a dejar abajo en la descripción obviamente, que tiene una serie de videos que son interesantes, me los iba a poner a ver, pero decidí mejor compartirlo con ustedes, ver la reacción, o sea, compartir, va a ser una forma de aprender juntos, de reaccionar a estos videos que están muy buenos, las fuerzas especiales más letales del mundo, nos vamos a encontrar con unos cuantos que los vamos a conocer por el tema del Red Boxing, hay unos cuantos que bueno, calculo yo que van a estar, así que rápidamente comenzamos con el primer video, las fuerzas especiales más letales de un mundo. Los uniformes de las fuerzas especiales más temidas del mundo. Número 10, cuerpo de fuerzas especiales de México. Toda operación de este cuerpo de élite es de orden confidencial, pero sin duda son los más preparados de todo el país, ya que deben tener alta tolerancia al dolor, un gran control de sus emociones y capacidades físicas y de combate especiales, pues una de sus misiones más importantes es combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Sin duda, su uniforme y sus rostros aguerridos inspiran miedo y respeto a cualquiera. Tapan mucho lo que es la... Número 9, grupo de servicio. Tapan mucho lo que es también el rostro, ¿no? Muchos de estos servicios no quieren delatar el rostro. Pakistán, mejor conocido por su uniforme como las temibles cigüeñas negras, este equipo de élite de Pakistán tiene uno de los entrenamientos más exhaustivos, pues deben recorrer 58 kilómetros diarios y carreras de 8 kilómetros, las cuales deben completar en solo 50 minutos, casi como participar en dos maratones. Cabe mencionar que estos héroes derrotaron al Gulzair el Chukrijumá, jefe global de operaciones de Al Qaeda. Número 8, fuerza de guerra naval especial de España. Estos incansables guerreros son de las fuerzas élite mejor preparadas de Europa, ya que además de ser intimidantes y muy fuertes, son expertos en explosivos y tienen una destreza impresionante en cielo, mar y tierra. Su entrenamiento consta de tres fases intensivas, entre las que destacan el paracaidismo, buceo de combate y preparación física en el mar, el desierto y la nieve. Todo para convertirse en los mejores. Vamos a hacer una pausa. Espero que esté la fuerza que más me gusta y admiro profundamente. Deben haber millones de fuerzas especiales, pero la UOPE, la de Brasil, las... bueno, Caveira y Capitão, en Rainbow Six, más conocidos. La UOPE, que hay una película, Tropa de Elite, que está alucinante. Es mortal. Espero que esté, no sé si está... Número 7, Sayeret Matkaz, Israel, estos cuerpos... Bueno, yo hice... Estoy haciendo varias pausas. Yo hice un arte... En realidad no es un arte marcial lo que hice yo. Lo dejé el año pasado. Se llama el Krav Maga, que lo usa el ejército israelí. Lo que pasa que esta es... ...de élite son encargados... Israel... Esto no es del ejército, me parece. Sí. Israel, estos cuerpos de élite son encargados de manejar... Busquen también, que también capaz que hago un video de eso, que me encantó. A mí me encanta todo eso. Lo que pasa que no es un arte marcial, es un arma. O sea, vos podés... Con un cenicero te ejecutan. O sea, con cualquier cosa lo que ven... Es un arma. Un arma cuerpo a cuerpo. No está como defensa personal. Pero está muy bueno. Busquen algún video de Krav Maga. Que se escribe con K. Krav y termina con B corta. Maga. O sea, está impresionante eso. ...casas terroristas y hacer reconocimiento militar de alto nivel. Para ingresar a sus filas, los chicos reclutados deben aguantar varios días sin dormir y son sometidos a evaluaciones psicológicas constantes. Una vez dentro, se convierten en expertos en artes marciales, camuflaje y en el uso de armas. No cualquiera es capaz de aguantar este rudo entrenamiento. Número 6. Grupo de intervención de la Gendarmería Nacional de Francia. Letales, certeros y con una imagen que provoca respeto de todo mundo. Tenemos en el Rainbow Suite, tenemos, recuerden, a Twitch, el escudo, el famoso toca pelotas, el escudo grande, al doctor, de defensor y al de chalecos. Los chicos, recuerden que son de... Gendarmería Nacional Francesa es una de las fuerzas élite más mortíferas hoy en día. Cuentan con un entrenamiento especial antiterrorismo y una respuesta rápida ante cualquier situación de peligro. También cuentan con el armamento más sofisticado, con miras láser, fusiles de asalto y vehículos especiales robotizados. Robotizado. Número 5. Guardia India de Seguridad Nacional. Considerada como una de las potencias militares más preparadas de Asia y también es de los más numerosos, pues cuenta con 7500 elementos listos para actuar en cualquier situación de peligro. Mejor conocidos como los Gatos Negros por su agilidad y por el color de su atemorizante uniforme. Su principal misión es evitar ataques terroristas, neutralizar explosivos y manejar... La de Smoke son de... creo que son de Inglaterra. ...situaciones de rehenes y secuestro. Número 4. Servicio Aéreo Especial de Reino Unido. Si creías que ingresar a las Fuerzas Armadas era un dolor de cabeza, imagina entrar a esta tropa élite británica, pues de 125 aspirantes, solamente 10 logran su cometido. ¿De cuántos? Pues el entrenamiento es tan intenso que solo los mejores y con un puesto militar anterior pueden aguantar. Tienes que ser militar anteriormente, o sea, tendrías que tener años de militar para postularte a esto, o sea, no hay que... Número 3. Fuerzas Especiales de Taiwán. De Taiwán. Basta con ver las escalofriantes máscaras a prueba de balas de la Policía Especial de Taiwán. ¡Eh! ¡Gasparín! ¡Gasparín! Creo que es de Taiwán. No me voy a poner a buscar la historia, pero creo que es de Taiwán. Es la misma máscara, párate. De armas de calibre 44 a poca distancia. A parir en el Rainbow Six le digo yo a Vigil, por la duda. Además de que sus miembros tienen una preparación intensiva para responder a cualquier peligro. Sin duda, uno de los uniformes más intimidantes del mundo. ¡Gasparín! Número 2. Grupo Alfa Ruso. Es obvio que este país, considerado como una de las potencias más importantes del mundo, tuviera un poderío militar tan especializado y rudo como el Grupo Alfa Ruso, la unidad antiterrorista más ágil y precisa creada por la temible KGB. Antes de pertenecer a esta tropa, se deben completar 4 años de entrenamiento en condiciones extremas. Y hasta el año 2002, solo 4 de sus miembros habían muerto en combate. Una cifra que demuestra su capacidad militar. Número 1. O sea, entre todos los años, solo 4 murieron a través de, bueno, de frío, puede ser, o lo que sea, o sea, del entrenamiento. O sea, que quiere decir que... 1. Navy Seals de Estados Unidos. Este comando élite es uno de los más poderosos del mundo. Ya que tienen entrenamiento especial para poder manejar cualquier situación en mar, aire y tierra. Quienes desean entrar, deben estar en óptima forma física, pues tienen que hacer 42 flexiones en 2 minutos, 50 abdominales en otros 2 minutos y recorrer medio maratón en 11 minutos. ¿Qué tal? Su preparación intensa es la que llevó a los Seals a derribar a Osama Bin Laden. Ah, mirá vos, mirá quienes eran, por eso están en el primer. Claro, primero y segundo, o sea, rusa, rusos segundos y Estados Unidos primero. No está la UOPE, no está la UOPE. La UOPE tiene que estar, o sea, tiene que estar. Pueden buscar algún documental o algo, o les recomiendo Tropa de Elite, busquen la película que creo que está en YouTube, porque yo estuve buscando el otro día el trailer para recordar, porque me encanta esa película, son dos películas tan alucinantes. Una lástima que no esté Tropa de Elite, porque son... son complicados ellos también. O sea, la película también se trata de eso. Así que bueno, espero que les haya gustado esta serie de videos que les voy a ir trayendo. Abajo en la descripción tienen el video original y tienen el canal de donde lo saqué, que no me acuerdo ni cómo se llama, Bad, no sé qué, no me acuerdo. Lo pueden buscar, tiene videos muy interesantes, así que se viene una racha de videos que... Tiene videos muy buenos, muy buenos, aparte, está bueno cómo lo comenta, tipo documental, así, está muy bueno. Así que bueno, nosotros nos vamos a pedir por acá, muchas gracias a todos por la compañía de siempre, y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte, si no lo estás, hasta la próxima. Chau.